Hola, sí, somos pareja. ¿Pero estáis casados o no estáis casados? No, no, no. De momento no estáis casados. Vale, os voy a hacer una pregunta. Si imaginamos que os casáis mañana, ¿dónde os gustaría ir de luna de miel si el dinero no fuera un problema? Yo me iría bastante lejos. Posiblemente al Caribe. A Miami. ¿A Miami? Sí. ¿A ti también? Sí. Pues yo Italia, yo creo que Italia. Yo creo que Escocia. Escocia, sí. Oye, ¿de dónde eres tú? ¿Qué tienes en ese acentillo ahí? Estoy de Inglaterra. ¿A Inglaterra? ¿No te gustaría ir a Inglaterra de luna de miel? No, siento decir que no. El tiempo no es el mejor. ¿Pero no hace mucho frío ahí arriba? No, porque nos gusta mucho lo verde, la naturaleza, entonces sería el lugar ideal. ¿Cuánto tiempo llevan juntos aproximadamente? Esto es la pregunta del millón, ¿eh? Dos. Pero no revueltos. 22 años va a ser casados, pues 23. Olé, ¿y dónde se fueron? ¿No? Sí, 22 de casos va a ser para octubre y uno que íbamos de novios, 23. 42. Eso fue, por 22. Si ya son muchos, si ya son muchos. A Tailandia. ¿A Tailandia? Sí. Me gusta ese tema. Me gustaría ir, sí. ¿Y ya tienes con quién? No, bueno, la pareja está, pero ahora falta que me pida el matrimonio. Iván, por favor. ¿Y se acuerdan de dónde se fueron del uno de miel? Esto seguro que es más fácil. Barcelona casa su tía. Anda, no me diga. ¿Ves? Pues yo a Tenerife y Lanzarote, ¿de dónde me fui? Si el dinero no fuera un problema, ¿dónde le gustaría viajar con su pareja? Alemania. Alemania, ¿y a usted? A mí a Portugal o a París. Yo a México, a la Ribera Maya. ¿A México, a la Ribera Maya? ¿Por algo en especial? Por el calor. ¿Y dónde fue su destino? Galicia. Galicia, ni más ni menos. Y en Galicia es tuya, Cantabria. Y después de preguntarle a la gente de a pie, vamos ahora con la opinión de los profesionales. Raquel, regenta una agencia de viajes aquí en Teruel. Muy buena, Raquel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso. Hoy la cosa va de viajes de enamorados, de lunas de miel. ¿Cuáles son los destinos más exitosos? Pues desde Viajes Teruel Tours, que nos dedicamos principalmente a destinos internacionales, lo que más estamos vendiendo este año son Costa Rica y Egipto. Porque sí que es verdad que tenemos que tener aún presente el COVID y tenemos que ver qué destinos y en qué condiciones nos permiten la entrada. Siempre que estemos totalmente vacunados, y cuando hablamos de totalmente son dos vacunas, no tres, prácticamente vamos a tener muchos destinos o todos abiertos. ¿Y como destinos más exóticos, qué podríamos destacar? Y este año, por ejemplo, estoy preparando varios, una ruta de Arocabango, que es algo como muy diferente, o un Sudáfrica, que también vamos a ir a Uganda. Es un poco ir montando dos o tres países para poder hacer la estancia un poquito más larga. Casi todos los que hacen África, o son enamorados que ya lo han hecho más veces y entonces ya saben un poquito lo que van buscando, o gente que dice, vamos a la aventura, y a la aventura a la de Berra. El viaje ese que no vamos a hacer nunca en la vida, sino es ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!